a recibir a una modelo IBD. Viene a comer, divertirse y evaluar Luján, del PUC. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola Lujo! ¡Hola, preciosa! ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¡Ay, estoy bárbara! Aparte, qué presentación. No sabía que era modelo IBD. Me está cargando, modelo, de todo. No me da la edad, policía, maestras jardines. Sí, sí, sí. A ver, decime que sos. Modelo, así, ¿no? Actriz, así. Porque si no, es una falta de respeto a las verdaderas actrices. Nuestra invitada de hoy es modelo. Sí, ahí está. Actriz. Viene a comer, divertirse y evaluar Luján, del PUC. Ahí está. ¡Gracias, gracias! La verdad, qué presentación, me encantó. Bueno, contentos de que estés con nosotros. Tenemos cocina de Medio Oriente hoy. ¡Ay, me encantó! ¿Sí? Hace dos días que estoy sin comer. Bueno, eso es importante. ¿Porque sabías que venías acá o por otro? Sí, porque sabía previamente que yo iba a venir. Así que me preparé, me estoy mirando. Muy bien. Me viene bien flaquita y me voy así. Ojalá que cocinen ricos nuestros cocineros. Te acompaño, Lu. Tengo fe. Vamos, vamos. A tu lugar en el grado. Vas a estar con Feli y con Cris. Bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cuánta alergia que tienen? Qué policía, ¿no? Era policía. Así que ustedes. Ustedes tienen que estar a tono, petasen, ¿eh? Arriba, bien arriba. Con la alergia, arriba. Sí, mirá cómo vine. Alegre. Aparte de modelo y vedette, ¿sos buena en la cocina? Ah, en la cocina. Me encanta cocinar. Bien. Yo soy criada en un pueblo, que es Uge, provincia de Santa Fe, y siempre, hasta los 25 años, comí de mi propia huerta. O sea, yo, mi primera hamburguesa de una marca conocida, la probé recién a los 25 años cuando me vine a vivir acá a Buenos Aires. Mirá. O sea que, mamá, siempre comida casera y cocinar de todo. Y me gusta absolutamente todo, menos el roquefort. Bueno, bien. Después todo. Bien. Vas a ver evaluar y también vas a ver controlar qué hacen nuestros cocineros en la cocina. Pero antes llegó el momento.